Kika Nazaret más cerca, pistas sobre Julia Bartel, Márquez Subizarreta, Eva Payor y mucho más. ¡Vamos! Empezamos y es que al parecer Kika Nazaret está más cerca del Barça Zamaní y es que informa el diario 00 de Portugal que se unirá al FC Barcelona por una tarifa de aproximadamente 500.000 euros. Dentro del artículo en resumen dice lo siguiente La intención del Benfica sería retenerla, sin embargo la ambición de la campeona de Europa superó las expectativas y es que ¿quién no querría venir al Barça Zamaní? Y el club tenía muchas ganas de poner sobre la mesa una propuesta de renovación, esto respecto al Benfica y el futuro no parece seguir ese camino y la centrocampista de 21 años está muy cerca de tener al FC Barcelona como destino y es otro medio más que finalmente se apunta a esta información y a esta corriente que está saliendo en las últimas semanas por un coste de 500.000 euros como mencioné al principio, el cual sería, ojo, el traspaso más caro del fútbol femenino en Portugal y aquí en este punto concretamente al menos a mi impresión es donde puede estar digamos el mayor foco respecto a debate y es el precio, realmente vale la pena pagar tal cantidad por alguien que puede salir libre la próxima temporada y es que creo que es un punto que al final puede tener tanto desventajas como ventajas por ejemplo, una de las ventajas es que al llegar ahora, si es que se encuentra dentro de la planificación deportiva es que mientras más antes, mejor respecto a ese proceso de adaptación que siempre es importante en el Barça Zamaní y otro punto también que pienso es que podría significar el hecho de una salida que quizás aún no sabemos no sé si quizás se trate la de Kira Walsh, aunque para suplir la zona laia Alexandri se esté de acuerdo o no con la operación y otro tema en particular es que yo creo, quizás que vendría como suplente teniendo en cuenta, claro, quienes son las titulares y aquí hay otro punto importante del artículo y es que dicen que el empujón final del Barça Zamaní ahora dirigido por Vera Romeu fue decisivo para el cambio, ha sido constantemente buscada en los últimos meses para unirse al conjunto blaugrana y es que esto no es casualidad, va muy en línea en base a las noticias que han ido saliendo ya desde hace un tiempo, yo creo que cuando varios medios apuntan a lo mismo es porque algo hay, luego que puedan haber esas filtraciones respecto a los costes de traspaso que pedían un millón, que quizás ahí ha tenido que ver esa mano de Jorge Méndez como agente es un tema controversial porque son precios absolutamente ilógicos y reales ahora mismo y todo apunta a que se trataría de 500.000 euros por Kika Nazaret ahora, yo creo y considero que sería un buen fichaje, un buen refuerzo no pagaría tal cantidad teniendo en cuenta que la podemos tener como agente libre el año que viene pero también entiendo que el club busque reforzarse y hay que tener en cuenta también que los precios del mercado de fichajes se han ido elevando de cierta manera y yo creo también que esto puede vaticinar alguna salida así que veremos que nos depara este verano que parece movidito con la posible incorporación de Kika Nazaret así que habrá que esperar más actualizaciones para ver qué pasa al respecto como sabemos Julia Bartel se ha despedido oficialmente del Barça a Famaní y al parecer hay pistas sobre su fichaje y su posible destino en donde un periodista ligado, un periodista vinculado al Chelsea llamado Dean Myers publica esto Big signing over the line for Chelsea Football Club Woman The future is so bright Gran fichaje para el Chelsea Football Club femenino el futuro es tan brillante y en otra respuesta que tenía un emoji con la bandera de España más un signo interrogante escribió que sí por lo que creo que evidentemente se trata de Julia Bartel tal y como apuntaban ciertas informaciones y todo indica que se iría al Chelsea como destino final ya comenté mi opinión en el vídeo de su salida habrá que hacerle el seguimiento correspondiente para ver cómo va, qué proyecto le están ofreciendo que le tienen preparado también realmente me da bastante curiosidad y es una lástima aunque claro, lamentablemente no todas las del B pueden entrar en el primer equipo vamos por el tema Marquez Subizarreta que sigue dando de qué hablar y primero quiero comentar esta información de Sandra Riquelme la cual dice que las jugadoras se enteraron recién por las redes sociales según pudo saber relevo y que la decisión les pilló por sorpresa y recordemos a tan solo dos días para el inicio de la concentración para los Juegos Olímpicos además hay un grupo muy reducido de personas que conocía la decisión y Marquez Subizarreta muy poco amigo de los medios de comunicación y de los focos parecía pretender que todo el mundo se enterase a la vez una elección, la de su adiós que deja un sabor amargo y una sensación de abandono la cual yo voy en la misma línea también lo comenté el día de ayer creo que no era lo ideal la falta de tan poco de que empiecen los Juegos Olímpicos ya que en todo caso pudieron haberlo sabido antes de que realice esa rueda de prensa y coincido también justamente con lo citado en el artículo donde Marquez Subizarreta dijo hay una cosa que no se merece este equipo y es que esté todo el día envuelto en ruido es que toda la razón me sabe muy mal que yo lo haya generado espero que sea el mínimo posible no se merecen esto y estoy totalmente de acuerdo insisto pero ahí también la manera en que se quiera gestionar cada uno y también lo enlazo con esta noticia de mundo deportivo ya que se estuvo hablando acerca de su próximo destino todo apuntaba a Michel Kang y vuelve a ser así ya que dicen que acordó su llegada al Olympique de Lyon durante la final de la Champions en una reunión con la propietaria Michel Kang en ese escenario se reunieron ambos para sacar posturas y acabar de concretar el acuerdo que podría ser anunciado en breve así que estaríamos cerca de su oficialidad lo cual desde ya adelanto que no me gusta del todo y también dice el artículo que cabe recordar que Marquez Subizarreta ha sido desde hace años el gran deseo de Lyon y de los grandes clubes europeos teniendo en cuenta su exitosa trayectoria en el Barça-Famaní es que ha hecho un impecable trabajo en el FC Barcelona es que eso creo que nadie se lo va a quitar y a mí lo que no me gusta es que Michel Kang ya se llevó a Giraldez aunque valoro el hecho de que no haya querido competir con el Barça en Europa y ahora se estará llevando a Marquez Subizarreta entonces a mí la sensación que me deja es que aparte de querer digamos emular al Barça-Famaní es que también quiere justamente debilitar al club porque es su rival directo en Europa ya lo vimos también en la última Champions y bueno al final se podrá estar de acuerdo o no con ese modus operandi pero si hay algo que quería decir es que hay cosas que el dinero no puede comprar ya que Eva Payor es nueva jugadora del Barça-Famaní quería comentar esta noticia respecto a ella la cual dice que tiene como objetivo popularizar y desarrollar el fútbol femenino en Polonia muy buena iniciativa por cierto y se celebra la Payor y Tarchinska Visa Summer Cup 2024 en la que compiten 16 equipos de toda Europa y el torneo ofrece a las niñas la oportunidad de conocer a la jugadora y hablar sobre el nuevo capítulo de su carrera y esto a mí es algo que me gusta bastante siempre máximo apoyo a este tipo de iniciativas para apoyar el fútbol femenino en cualquier parte del mundo así que me alegro bastante por Eva Payor y también por esas niñas que van a tener la oportunidad que todo salga bien en su competición así que nada espero que les haya gustado este vídeo si es así no se olviden de dejar su like también de suscribirse dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones aquí leo y también respondo y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros ya nos vemos en el siguiente chau ¡Suscríbete al canal!